Y esta es una exclusiva más El creador de los éxitos En la ciudad de Nueva York Rigo Publicidades El Pollo La Escuela del Sabor La audición perfecta Esta es la danza de los ovnis Vamos, vamos, vamos a bailar Goza, goza, goza la cumbiamba Y que suene toda la barreada Esta es la danza de los ovnis Vamos, vamos, vamos a bailar Goza, goza, goza la cumbiamba Y que suene toda la barreada Así Y esta es una exclusiva más El impactante Mayor David García Unicidades Chamuco Y los impactantes Del Sabor Y esto se va Para los impactantes Del Sabor Jorge Y Oswin Chico Tenka Y su sonido Chiquilí Allá En Tom's River New Jersey Y esto es La Escuela del Sabor Los reggae son los raros Y esto se va Para las princesas Jessica Aileen Y Miriam Valbuena Allá En Tom's River New Jersey Esta es la danza de los ovnis Vamos, vamos, vamos a bailar Goza, goza, goza la cumbiamba Y que suene toda la barreada Esta es la danza de los ovnis Vamos, vamos, vamos a bailar Goza, goza, goza la cumbiamba Y que suene toda la barreada Así Y esto es para la organización Número uno Los impactantes Del Sabor Ay cabrón Y que suene toda la barreada